La verdad que estamos ante una situación que llama la atención que uno trata de buscarle una respuesta porque alguna eventualidad, por enfermedad, por algún compromiso, por lo que fuere, siempre uno espera que la asistencia no sea perfecta. Pero estamos hablando de un promedio de gente de 150 personas por día que no están asistiendo. Hay días que hacer, por ejemplo, 200 turnos faltaron, después van al otro día o llaman y exigen. Y esto hay que tener en cuenta que viene asignado desde el ministerio, que las vacunas vienen nominadas, digamos. Entonces, la gente de vacunación hace un informe, eleva, ese stock queda capturado para reprogramar a otros turnos y en realidad se deberían programar a 15 días. Entonces, esto genera realmente mucho, mucho inconveniente. Y después se reciben las quejas, no me vacunaron, no me quisieron vacunar. Pero en realidad lo que se necesita hacer es cumplir con la hora y el día de la citación. Eso es un llamado que tiene, digamos, es prioritario para que la gente entienda y aprovechar la posibilidad de la vacuna. Estamos siempre con esta tercera ola que probablemente nos llegue. Y la única manera, una de las más importantes maneras de protegerse, no la única, es estar vacunados con las dos dosis como para no enfermarnos y no seguir haciendo circular el virus. Ahí hemos puesto en el Face, actualizado, digamos, el flyer para el tema de la vacunación. Vamos a hacer todo lo posible para la reprogramación de las dosis, para que la gente que no pudo llegarse pueda acceder a la disponibilidad de vacunas. Doctor, de esas 150 personas, ¿qué edades tienen y qué porcentaje representan del total de turnos asignados diariamente? Y vos imaginate que son 1.300 vacunas por turnos citados por día y son 200. O sea, estamos hablando de un porcentaje de un 20%, aproximadamente. O sea, es importante. ¿Son jóvenes, gente grande? Tenés de todo, tenés de todo. Porque, viste, si bien los rangos etarios ya fueron bajando, estamos hablando de primeras dosis, fundamentalmente. Porque de segundas dosis todavía no tenemos una gran cantidad de gente. Estaremos con 6.000 personas vacunadas, del total de aproximadamente 40.000 o un poquito más a la fecha. Bueno, por supuesto, la intención de que la gente se vacune también debe ser respaldada, ingresando todos los días al portal para corroborar si llegó o no el turno, porque puede haber alguna complicación con los mensajes de texto. Sin duda, sin duda. Por eso, a ver, hay un montón de situaciones que uno puede y debe contemplarlas. Esto es así, es una realidad. Pero también es cierto que esto viene asignado desde otro lugar, no desde nosotros, y que las chicas del vacunatorio, con su mejor buena voluntad, tratan de poder satisfacer la respuesta, de conservar esa dosis que no vino. Pero cuando del ministerio te las incautan, entre comillas el término, ¿no? Y lo reasignan a otra persona. Y si no hay vacuna, no te la puedo dar. En lo que hace el día de hoy, ¿cómo se está avanzando? ¿Sobre qué sector de la población? Hoy estamos en ese rango etario menores de 50 años y chicos mayores de 18. O sea, está mezclada la situación, pero bueno, hay gente joven realmente. ¿Primeras dosis, segunda? Primeras dosis, primeras dosis de AstraZeneca. Hemos recibido 4.400 dosis el día, el lunes. Hoy estamos en jueves, martes creo. Sí, sino para 1.700 y 4.400 de AstraZeneca. No se van a recibir más y se están programando aproximadamente 1.300 turnos diarios. Por último, doctor, ¿se podrían implementar postas espontáneas de vacunación o es inviable? Todo eso nos viene directamente... O sea, toda la modificación de las estrategias, a quién se vacuna, a quién no se vacuna, cómo se vacuna, lo determina el ministerio.